¡Hola soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 206 del manga de Dr. Stone. ¿Y qué les puedo decir? Después de dos semanas de descanso, por fin tenemos un nuevo capítulo y lo mejor de todo es que este trae una página color además de otra portada. Aunque algo muy triste es que a pesar de que esta semana sí tenemos capítulo, aún así la semana que viene la Shonen Jump va a descansar otra vez y bueno pues no tendremos capítulo de Dr. Stone. Pero muy bien, ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y primero que nada vamos a comenzar analizando la página color, en la cual podemos ver los pensamientos de Yuzuriha, debido a que como sabemos ella aún se encontraba petrificada en la ciudad del maíz. Algo muy interesante sobre todo esto es que al parecer ella logró medir el tiempo el cual había pasado petrificada, aunque obviamente no es tan exacto como el de Senku debido a que no ha contado los segundos. Es por esa razón que ella piensa que ha pasado al menos 8 años petrificada, pero aún con todo esto ella sigue teniendo esperanza debido a que sabe que sus compañeros sin duda alguna vendrán a salvarla. Por otra parte algo que me pareció gracioso de esta página color es que volvemos a ver que a algunos personajes se les cambió de color de cabello, principalmente hablando de Hyoga y de Luna, los cuales actualmente lo tienen rubio. Pero muy bien, ahora hablando sobre la portada la verdad es que es realmente bonita. Y por otra parte también se nos muestran los colores oficiales de Sai, o al menos por ahora. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna para aquellas personitas que tengan a Gen como Husbando, esta ha de ser una de sus portadas favoritas. Pero muy bien, ahora sí comencemos realmente con lo mostrado en el episodio. Y la primera cosa que se nos muestra es que por fin han logrado la construcción de otro barco. Y es gracias a este que por fin logra llegar a la ciudad del maíz, en donde rápidamente se nos muestra la despetrificación de varios personajes. Uno de los más importantes es Joel, de quien había muchas dudas con respecto a si realmente iba a poder salvar su brazo. Ya que como sabemos, este había quedado atrapado por la caja fuerte, por lo que obviamente había muchos peligros de que este no lograse salvarse. Pero como vemos hasta ahora, para la petrificación no hay ningún problema con esto. Pero muy bien, vamos a mencionar ahora sí uno de los momentos que más disfruté del todo el capítulo. A pesar de que realmente solo se representa en tres paneles. Lo cual es el reencuentro de Yuzuriha y Taiyu. La verdad es que sé que muchas personas estaban esperando este momento, incluida yo. Y que algunos otros también tenían la teoría de que tal vez este reencuentro culminara con un beso. Lamentablemente para muchos esto no pasó, pero lo que sí vemos es un abrazo. Ya que a pesar de que Taiyu quería darle la mano a Yuzuriha, esta termina abrazándolo por la emoción, culminando con una escena realmente bella. Y sin duda alguna, creo que lo del beso aún no pasó. Ya que como tal, no han terminado de despetrificar a todas las personas. Por lo que obviamente no se nos puede dar un punto final para este ship aún. Debido a que la promesa de Taiyu era confesársele a Yuzuriha hasta que todos hayan sido despetrificados. Por lo que ciertamente Yuzuriha va a respetar la decisión de Taiyu. Dejen ustedes en los comentarios qué opinan sobre esto. Pero muy bien, continuando con el episodio, también vemos la despetrificación de Brody. Y cómo es que le explican todo lo sucedido hasta ahora. Por otra parte, tal como se nos había dicho, debido a que Luna era parte del equipo de Tsenho y que habla inglés. Ella es la que se encarga de explicarles de mejor manera todo lo ocurrido a sus compañeros. Además de que el mismo Tsenho también se encargó de enviar una carta para que el Dr. Brody pudiera estar de acuerdo. Otra de las cosas importantes que se nos muestran es la reacción de Joel. Ya que una vez que él se despetrifica, dice que le encantaría haber brindado con Kaseki. Pero lamentablemente este no se encuentra ahí. Y sin duda es algo que yo también había mencionado porque sinceramente quiero ver este momento. Pero muy bien, ahora sí continuemos. Ya que todos comienzan a preguntarse qué es lo que sigue. O sea, qué es lo que Senku les va a pedir hacer ahora. Claramente algo de lo que están seguros es que sin duda los va a sorprender. Y tal como lo presentían, Senku les dice que lo que van a crear es una computadora. Por lo que de esta manera se nos revela el nombre del episodio. El cual se trata del amanecer de la era de las computadoras. Y es así como regresamos a la India. En donde vemos que incluso el mismo Sai se sorprende debido a que planean hacer una computadora. Ya que como tal parece algo muy difícil de hacer. Es por esa razón que Senku comienza una explicación. Diciéndonos que básicamente la computadora es una máquina de encendido y apagado. La cual es guiada por ceros y unos. Básicamente hablando del código binario. Es así como empieza una explicación respecto a esto. Y el cómo funciona para ser implementado en una computadora. Realmente si explico muy a fondo esto me voy a enredar y a ustedes también. Y es por eso que solo voy a explicar lo que considero básico. Para entender lo que van a hacer en Dr. Stone. Y muy bien. El código binario les va a ayudar a almacenar datos en la computadora. O más o menos eso es lo que van a lograr con este. Es por eso que en el capítulo para que puedan entenderlo todos. Intentan hacer que los personajes hagan un ejemplo con ayuda de algunas banderas. Para que de esta forma la explicación se haga más interactiva y puedan comprenderla. Y es por esa razón que incluso Kohaku logra entender un poco a qué es lo que se están refiriendo. Lamentablemente a pesar de que Sai está alegre debido a que van a hacer una computadora. Él dice que para incluso hacer un semiconductor van a necesitar de al menos 10 años. Por lo que no importa lo que hagan el tiempo es demasiado. Y es justamente ahí en donde Senku interviene. Diciendo que lo que van a hacer se trata de algunas rosquillas. Las cuales fueron las primeras en ser utilizadas por Japón para la creación de las computadoras. Y este tipo de rosquillas es llamado parametrón. De cierta forma podríamos decir que se trata de un aro enrollado en alambre. Pero bueno esa es la parte básica que van a utilizar para la construcción de la computadora. Y es así que por medio de las rosquillas que crean logran hacer un circuito de cálculo. El cual obviamente es probado por el mismo Sai. El cual nos dice que por medio de estas cosas una vez que tengan muchas de ellas. Van a poder enviar diferentes comandos a la computadora. Por lo que sin duda alguna él se encuentra realmente alegre por haber podido crear algo como esto. Es así como llegamos a un punto culminante en el capítulo. Ya que después de la creación del circuito de cálculos. Se nos presenta el mapa de la creación de la computadora. Con esto diciéndonos que lo primero que van a crear va a ser una calculadora. Y justo después de eso podrán llegar al resultado querido que es una computadora. Pero lo importante de esto es que por medio de este mapa podemos darnos cuenta de más o menos cuánto tiempo nos va a llevar la construcción de esta máquina. Y es que si realmente nos planean mostrar el proceso que va a llevar al igual que el celular. Es probable que como mínimo pasemos 5 capítulos con la creación de esta. Pero muy bien una vez que todos ven el mapa de construcción. Lo que se preguntan es cuántas piezas tendrán que hacer. Debido a que obviamente les vienen recuerdos de las 600 piezas que tuvieron que hacer para crear el celular. Por lo que Senku muy alegre les contesta que las piezas que harán en este caso serán 200.000 piezas. Y aunque todos se sorprenden claramente por esta afirmación. Senku les menciona que su plan es crear una era industrial desde ahora. Debido a que quiere acelerar el proceso de creación. Y obviamente haciéndolo de manera manual tardarán muchísimo tiempo. Y es por esa razón que le dice al equipo de la ciudad del maíz que si ellos pueden encargarse de eso. Claramente Iusuriha y todos los demás no tienen problema alguno y contesta que por supuesto que lo harán. De esta forma terminando el episodio. Pero muy bien ahora si vamos a comenzar con el análisis. Algo que cabe aclarar en este punto es que con lo último dicho en el episodio. Obviamente nos da a entender que Senku va a continuar con la exploración del continente. Y claramente con la despetrificación de las siguientes ciudades. Y es por esa razón que al menos por ahora el equipo de la ciudad del maíz es el que se encargará de la construcción de las piezas para la computadora. Claramente creo que uno de los líderes de este grupo va a ser Brody. Debido a que él es el mecánico y es el que tiene una mejor idea de qué es lo que van a hacer. Pero a pesar de que este equipo claramente va a tener mucha importancia. Aún así creo que va a pasar a un segundo plano. Debido a que como antes había mencionado el equipo de Senku es el central. Aunque obviamente a lo largo de los episodios vamos a seguir teniendo apariciones de este grupo. Claramente para ver cómo es que siguen avanzando por medio de la construcción de la computadora. Aunque eso sí creo que ya no falta tanto tiempo como para que suceda la declaración de Taiyo a Yuzuriha. Sin duda alguna creo que es uno de los momentos más esperados por lo cual estoy muy emocionada. Pero muy bien ahora si hemos terminado con la review de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan acerca de este capítulo y qué teorías se les ocurrieron. Además de decirme cuál fue su momento favorito. Pero muy bien recuerden que si les gustó dejen su like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo reviews como esta. Y no olviden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye. Chau.